A ver si Cristina Alavarre. Las sospechas de corrupción se instalan sobre la actividad que más creció en el país y que menos rédito dejó a los argentinos. La gran minería que quita la mayor cantidad de recursos en el menor tiempo posible. Se llevarían en el orden de 160 mil millones de dólares, que es nada más y nada menos que la deuda externa de la República Argentina. O sea que estamos hablando de mucho dinero. Pero estamos hablando de algo mucho más importante que los argentinos tienen que entender. Estamos hablando del agua. O sea, concretamente, con Pascua Lama trabajando a pleno, estarían gastándose 240 millones de litros de agua por día. Hay un lobby escandaloso. Cuando uno se va a otros países del mundo, te dicen que la Argentina es la vedette de las minerías. ¿Qué quiere decir? Que es un regalo. Es como si te regalaran Potosí, porque además no queda nada para la Argentina. Nosotros estamos queriendo derogar esa famosa ley de inversiones mineras del gobierno menemista, porque era por 30 años, más tenemos las garantías. En realidad, así es que son de Quioca. Es el acuerdo más escandaloso. Y yo lamento que muchas personas de San Juan estén confundidas. San Juan va a tener un crecimiento en materia de exportaciones muy grande, y cuando se dé cuenta no va a tener agua. Y San Juan es un desierto. En este marco, la semana que viene, el Congreso se apresta a considerar una ley que restrinja las explotaciones desmedidas y proteja a los glaciares que aparecen en la región donde operan las empresas multinacionales como Barry Cole, a unos 4.000 metros de altura. La van bajando de, digamos, la van decapitando. Como ves, acá están los bancos. Estas imágenes aéreas corresponden a uno de los emprendimientos, Veladero, en la provincia de San Juan. Los glaciares están ahí. ¿Esto es hielo? Sí, todo esto es hielo. Esto también es hielo. Y estos son glaciares. ¿A cuántos kilómetros está Veladero? Muy poco. El glaciar Guanaco, que es uno grandísimo, estamos a solo 4,7 kilómetros. Ahí nomás. Y acá se pueden ver cómo están las operaciones. Y se puede ver también cómo el enrejado de caminos. ¿A dónde van los millones de dólares en oro, plata y cientos de minerales más que guarda la cordillera? ¿Quiénes son los que reciben las ganancias si evidentemente no resultan beneficiados los ciudadanos? Y finalmente, ¿hasta dónde, en la escala institucional, llega la corrupción para que una práctica abusiva perdure durante tanto tiempo? Estas preguntas forman parte del debate actual.